Pepe y Vox se divorcian. Normal, los matrimonios son como los submarinos, que pueden flotar, pero están pensados para hundirse. Por un asuntillo de unos menas de más, unos menas de menos, la unión formada por la derecha y la ultra extremo turboderecha Franco y Pantano llega a su fin. En Vox han dicho que se van. Noticia esta que en el Pepe ha sido acogida con tristeza, pesadumbre, aflicción, pesar, dolor, amargura y encogimiento. Dimitimos y nos vamos. ¿En serio? ¿Os vais y dejáis los puestos públicos? ¿Y podemos enchufar a amigotes nuestros? No me jodas, ahí tenéis la puerta, id con Dios. Vaya pena pa' mi coño. Todos los gobiernos autonómicos afectados ya están de nuevo organizados y funcionando al 100%. ¡Sélleme la pasta! Incluido el gobierno de Aragón, donde yo tardé dos años en lista de espera para operarme en un hospital público. Vamos a morir. Pero cuando hay que enchufar consejeros han tardado dos putos días. Esta gente son muy eficientes en lo verdaderamente importante. La sanidad... ¿Qué más dará? Por su parte, en Vox ha habido posturas distintas. Algunos han dimitido y ya estarían. Bye, have a great time. Otros dimiten, pero dejan la puerta abierta no sea que tengan que volver. Otros también dimiten, pero curiosamente ya saben que van a un puesto en el que te van a costar más pasta que hasta ahora. Joder, así también dimito yo. Mira, el señor Gallardo te va a mangar casi tanto como la señora Ayuso. De poco. Y ya que la nombro, pues... Ayuso dimisión. Y por último, también ha habido otros que han pensado que dejar el puesto y especialmente el sueldo público está muy feo. Y no lo van a hacer. ¡Esto es en serio! En su lugar hacen un Sánchez. No mienten, cambian de opinión y... Se quedan. ¡Hostia! Porque esta gente no está en política por la pasta. No, están por principios sólidos, fuertes, inamovibles. No, son políticos y como tal son todos basura. No eres persona, eres una basura. Va a tomar por culo.